Bienvenidos al programa de televisión más querido de los guatemaltecos. En la mira con cariño, Renovada, el Top TV Chapin. Siéntese, relájese y disfrute con amor y carcajeando junto a nuestro elenco. Nefe Rodríguez, nacido en el clima tropical de Palín Escuintla. Inquieto y juguetón, cuando mira al público, se convierte en chinchilete puro calidad. Con su gracia y chispa, conquista corazones. Antonio Chanté, proveniente de los helajes del Quiché, travieso y curioso. Cuando sale a la calle, él es Topos Tío. Y con sus bromas, convierte en alegría el día de cualquier persona. Kevin Ruiz, descendiente del imponente departamento del PT. Noble y soñador. Y ante las cámaras es... Barrilete. Y con sus bromas coloridas, hace explotar de emoción a nuestros televidentes. Giovanni Zarceño, nació en el puro centro histórico de Guatemala. Chistoso, gracioso y travieso. Y cuando sale a la calle, se convierte en... Naranjada. Y con sus bromas, espanta el mal humor de cualquiera. Elliot de León. Fusión de Jalapa y Santa Rosa. Fusión de Jalapa y Santa Rosa, talentoso y versátil. Y con micrófono es... Sony EF. Con su ritmo loco, hace vibrar hasta las montañas. Brian Paredes. De la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Apasionado por capturar risas y sonrisas. Junto a su cámara es... Matbox. Sus videos han conquistado al mundo entero. Julio del Cid. De los hombres valientes de Zacapa. Ocurrente y muy pero muy amigable. Y todo el mundo sabe que él es... Tipi Tío. Y cuando sale a las calles, llora porque busca a su madre. En la mira con cariño. Desde 1997. Grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. Nuestra misión es una bendición. Eso, ¿cómo están gente linda? Bienvenido a un programa más de En la Mira con Cariño. Estamos muy felices y contentos porque ustedes están con nosotros otra vez. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook, En la Mira con Cariño. Y en Instagram y en TikTok, arroba En la Mira Guate. Síganos y entérese de todo lo que nosotros estamos haciendo. Se pregunta dónde estamos. Estamos ubicados en una de las tiendas del Ceramicón. Donde usted puede venir a comprar y dejar bien bonita su casa. Con los pisos y cerámicos que ellos tienen acá en sus tiendas. Don Ceras tiene más información para este programa. Así que muy pendientes porque él les va a decir todo lo que usted necesite. Claro que sí, amigo Barrilete. Bienvenido, familia guatemalteca. Nosotros nos encontramos, como dijo él, en una de las tantas tiendas. Porque también estamos en Cobán, Quetzaltenango, Petén, Escuintla, Carretera, Al Atlántico, en La Roosevelt. Y por supuesto, acá en La Perla de Oriente, Chiquimula. Sónico, ¿con qué empezamos? Claro que sí, Don Ceras. Ya vamos a iniciar con la primera broma. Pero quiero agradecer a toda esa gente linda que nos ve desde el extranjero a través del canal 429 de DirecTV. Sin más que hablar, los dejamos con esta primera broma a continuación. ¡Bienvenidos! ¡El Ceramicón, el Ceramicón, el Ceramicón! ¡Bienvenidos! Andá, trígale este orígano a la persona indicada y decirle que es orágano para el caldo. Ok, jefe. ¿Por qué te lo traigo? Pero las personas, cada vez que Chichillito se los entregaba, salían corriendo a ver que se imaginaban que era. Andá, trígale para el caldito, porfa. Va, ahorita voy, jefe. Bueno, te manda nuestro jefe. No. Agarralo de una vez porque te están viendo. Agarralo de una vez porque te están viendo. Te manda nuestro jefe. Vos, te manda nuestro jefe. Agarralo porque de una vez te van a agarrar. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, mano. Mano. Mano, te manda nuestro jefe. Agarralo. No, agarralo porque si no te van a ver. Te va a estar viendo la gente, hombre. Te está viendo la gente, hombre. Vení. Ven, cuidado, hombre. Este es el jefe. Usted ya sabe cómo es la casaca. Agárralo ahí. Agárralo ahí, hombre. Agárralo. No, hombre, le estoy diciendo que lo agarre. No, hombre, es que lo va a ver el jefe. Lo están viendo. Lo están viendo, hombre. Venga, venga. No, ya te están viendo, ya te están viendo. Agárralo, agárralo. Te lo manda el jefe. Si no lo llevaste, vas a tener problemas con el jefe. Oye, se va. Mano, te manda esto el jefe. Agárralo, porque si no, te está viendo la gente, hombre. Te está viendo la gente. Ya sabes cómo es el jefe. Agárralo. Ya sabes cómo... No, hombre, agárralo de una vez. Este te lo mandó el jefe, hombre. No, hombre, si vos ya sabes cómo es el jefe, después el jefe, hermano. No, yo... Agárralo. No. De una vez, agárralo, porque si no, ya sabes que él es maleado. No, ya, ya me voy a estar. No, hombre, agárralo de una vez. No, yo... No, hombre, agárralo de una vez. Te mandaste el jefe. ¿No? Te mandaste el jefe. No, hombre. Te lo mandas y no te vas a tener problemas con él, man. Vas a tener problemas con él. Toma. Toma, hombre. Toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Venga, venga. Te manda nuestro jefe. Agárralo ahí. Te manda nuestro jefe. Sí, yo después ya sé la onda. ¿Tirás a una ronda? Es una... Regálame una sonrisita para la cámara de la mina, con cariño, ¿verdad? Porque esto es una bromita. No, hombre, tranquilízate, chavo, hombre. Es una bromita, nada más. No, hombre, es una bromita, nada más. Tranquilízate, hombre, tranquilízate. Ya, ya. Mira, tu amigo, ¿qué? ¿Cómo te voy a bajar los dientes? Mira. Sí, eso lo vas a grabar también si lo haces. Pero te recuerdo que también está la policía con nosotros. La policía no importa. Hola, amigos. Espero se esté disfrutando este programa. Yo me encuentro con Suhey, gerente de mercadeo de las tiendas El Ceramicón, y tiene una información que darles. Les invitamos a que visiten cada una de nuestras tiendas donde les ofrecemos gran variedad de productos a excelente calidad. Así es, amigos. La información ya está dada. Así que regresamos después del corte. Hola, amigos. Me va a costar un mil rato. Dios, ¿por qué te quitaste? Me va a costar un mil rato. Estoy malo. Tengo un poquito de sueño. ¿Me puedo dormir aquí? ¿Me puedo dormir aquí? ¿Me puedo dormir aquí? Bien, hombre. Es que así estoy cómodo. En la mochilita estoy cómodo. Ahí me voy a dormir. Ahí me voy a dormir. Jefe, pero... Sí, mire, me tengo una de mis pastillas y me bajó un gran sueño. Me bajó un gran sueño. No se me enoje, no se me enoje. Miren, ven, déjale una sonrisita. Es una broma, mirenla. Un sueño, miren. Un gran sueño, miren. Un gran sueño, miren. Hay frío, va. Yo ando malito en la mosquera. Ahí, miren, curándome. Los mosquitos se me están agarriendo ahí. Pero cargo un poco de sueño, estoy. Me voy a recortar un rato. Es que ando algo malito en la mosquera. Ando algo malito en la mosquera. Me dieron bastante sueño. Cuidado. Vos, vos. ¿Cómo se me dieron sueño, vos? ¿Cómo puedo dormir aquí? ¿Cómo se me dieron? ¿Cómo se me dieron sueño? 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 Mira, mira acá. ¿Están muy bien? Mira acá, sí. ¿Cómo se me dieron sueño? ¿Cómo se me dieron sueño? Aquí, aquí, acá. Aquí, acá. Aquí, acá. Solo aquí, solo aquí, solo aquí, solo aquí, solo aquí, solo aquí. ¿Es que nosotros ya los vamos? No, solo aquí, es que solo aquí. ¿Vaya? ¿Es que usted es malo? Ay, qué cuidado. Yo lo doy aquí. Ajá. Yo lo aquí. Ajá. ¿Qué? Mire, pues, ¿qué hace? Venga, regálenme una sombrisita, esto es una broma de la mina con cariño, mire. El amor, los abrazos, el cariño y los sentimientos llegaron a Chiquimula. En la mira con cariño, junto a El Ceramicón, recorrimos todo el mercado central de esta bella perla de Oriente. Y así, repartimos besos y apapachos, junto a Regalazazazazazazazazos de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Celco, alta calidad y bajos precios. Zetagás, el gas que rinde más. Glucosoral, el hidratante para toda la familia. Y, por supuesto, El Ceramicón, especialistas en pisos cerámicos. Sin faltar el mensaje de amor y ayuda humanitaria de la Fundación Esperanza de Vida. Gracias, linda gente de Chiquimula, por recibirnos con tanto amor. Y dejarnos devolverles ese mismo amor, acompañado de nuestro característico buen humor. Para este cansado trabajo en la construcción, el cuerpo se deshidrata. Haga como los amigos constructores y grátese bien todo el grujo soral. Regresamos después del corte. Y ahora vean lo que los de Glamira fueron a hacer allá en las instalaciones de Esperanza de Vida, mientras le daban la bienvenida a unos queridos amigos extranjeros. ¡Disfrutelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí con algo! ¿Ahí? ¿Qué te robaste? ¿Solo esa mochila? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí joder! ¡Venga! Si no me detené la mochila, eso es para que no se me ensucien, lo que me amarro Gracias, vos ¿Solo esa mochila? ¡Solo esa mochila! ¡Ahí viene! ¡Ahí joder! ¡Vamos a dar mi mochila aquí! ¿Sabes que no me la detenés? ¿Se me puede ensuciar? ¿Solo esa mochila? ¡Ahí jodan! ¡Vamos! ¡Ahí van! ¿Me puedes agarrar? Está sucio ahí abajo Claro, ¿ves? Sí, eso es lo que me amarra Así se me ensuye dan sucio ahí ¿Solo esa mochila? ¡Ahí jodan! ¡Ahí viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos disfrutando de este programa y regresamos después del corte! Chiquimula, perla de oriente, hoy luce hermosa y primorosa, llena de esplendor y pisos de amor. Porque el Ceramicón dijo ¡Vamos a la remodelación! ¡Así es! El Ceramicón innovó su tienda en Chiquimula y en La Mira con Cariño compartimos esta fiesta chiquimulteca, pues nos quedamos anonadados al ver qué bella y preciosa sala de ventas aperturaron. Y es que de verdad, al darle corte a la cinta de inauguración, se armó la fiesta, ya que ante este centro de atención cerámico de Chiquimula, se unieron marcas importantes como Gracias el Ceramicón, gracias por hacernos partícipes de tan importante fiesta para nuestra querida y amada gente de la perla de oriente, Chiquimula, donde también producen ricas manías. ¿Usted me viene a trabajar de bodeguero del Ceramicón? ¿Vos ya quebraste el piso? No, no fueron las personas. ¿Qué personas? Las que te voy a enseñar a continuación. Veamos a ver si es cierto. Miren lo que hizo, miren lo que hizo, usted me topó con el pie, miren lo que hizo, señor, y ese me lo va a pagar, ahora me van a regañar, es que ella me topó, usted me topó, me trompecé porque me topó cabal. Sí, ese es el piso más caro que hay, señor. Señor, nos va a pagar. Lo voy a despedir porque yo te dije que era tu primer día y que tú hubieras cuidado. Pero yo no lo topé. No, jefe, pero ella fue. La señora está esperando su piso, pues, ella señora es enojada. No, no, porque es mentira. El jefe te va a despedir. Señor, usted me topó, señor. ¿Entonces no voy a hablar con el jefe? Sí, tiene que estar allá con el jefe. No, disculpe, lo voy a llamar. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Pero usted me votó, no, pero usted me votó, si yo iba pasando, yo iba pasando. Hijas, yo no lo toqué. Sí, señor. Yo vengo con carga. Yo vengo con carga, yo no lo toqué a usted. Y esa fachaleta es bien cara, mire, ahora vas a tener que pagar. Yo no sé. ¿Y no vas a empezar a ir? Yo no voy a parar algo porque yo lo hice. Ya, y piensa que es el más caro. Mira vos. Ustedes dicen que por mis hijas yo no lo toqué. Yo hubiera sentido. Señor, si no, no me hubiera caído. Si no, no me hubiera caído. Si no, no me hubiera caído. Si ya ni aguantaba con eso. Si vamos a ir a hablar al jefe, por lo menos llévele usted porque ese es bien bravo y nos va a maltratar. Señor, haga uso para andar en la calle. Yo no lo toqué. Echáselo ahí en la bolsa. No. Echáselo. Yo no voy a pagar algo. ¿Y qué hacemos con el piso? Yo no voy a pagar algo. ¿No es de él? No, señor. No. Uno tiene que ser cuidadoso para andar en la carretera. No, no, no. ¿Cómo no? No, no, no. Mire. Hala, mire, pues. ¿Qué problema suyo? A la hora va a tener que pagar. No, que lo pague. No, que lo pague, señor. Hágase responsable, señor, porque eso no está bien. Ni siquiera lo toqué. ¿Va a ser responsable? Yo lo toqué, yo lo pago. No, va a ser responsable de las cosas. No, no sea hombre. Estoy diciendo la verdad. Yo con mis compras. No. Vamos a hacer una cosa, calmémonos. ¿Vos? No. ¿Me calmás? No. Siempre andaste distraída. Cuidado ahí, cuidado. Tú miras a la cámara, la miras con cariño. No llémenos. No llémenos. No, 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 no. No. Ahí se miró, señor. Se me pagaba, para que se te amaron. No, vamos por el camino. Casi me lo pegaba. ¿Qué es la broma de la cámara? Sí, es una broma de la cámara. ¿Qué es la broma? No, no, no. Sí, sí, sí. Estaba haciendo un extraño. ¿Qué es la broma? ¿Sí? Es un abrazo con mucho cariño Es una broma Adiós Amigos y lamentablemente el programa ya se terminó Esperamos que hayan disfrutado cada una de las bromas Que nosotros realizamos con todo el amor Para todos ustedes Doseras nos vamos Lamentablemente son y nos vamos Pero ustedes recuerden de que Si usted quiere dejar chilear a su casa, a su cocina A su baño Ahí está el Ceramicón En todos los diferentes lugares que tiene A nivel nacional e internacional Porque también son extranjeros Ahí si que lamentablemente nos vamos Pero regresamos la próxima semana Con más alegría, más información ¿Verdad Barrilete? Así es de pitido, nos vamos, estamos ubicados en el parque central De Chiquimula, esperamos que se haya disfrutado Este programa y muchas gracias al Ceramicón Y felicidades por la renovación De la nueva sala acá en Chiquimula Nos vemos hasta el próximo domingo Para seguir conociendo, recorriendo y visitando Este país tan lindo que se llama Guatemala Sonría que nada le cuesta Nos vemos a la próxima Que el señor me los bendiga Hasta luego Al mundo con el paso del tiempo Le ha tocado bailar distintos sones Y el ser humano ha hecho la historia Y en la historia del ser humano Han habido, hay y habrán Siempre símbolos o figuras que marcan cada época Unas malas y otras muy buenas Pero al fin Símbolos o figuras que se graban para la eternidad Y para nunca Salir de la mente del ser humano Guatemala dice presente en la historia Porque desde esta bendita tierra El mundo ya está en la mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!